Vamos a pasar a otra información, himno nacional para ser bachiller. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, informó que constituye un requisito del nuevo perfil de bachiller que se sepa completo el himno nacional y los símbolos patrios. El funcionario dio a conocer la medida durante un acto para la firma de un convenio entre el Ministerio de Educación y la institución duartiana al conmemorarse este martes el natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte. Al mismo tiempo incluirá en las cátedras ciudadanas que transmiten como parte de la educación a distancia la promoción del pensamiento, vida y obra fundador de la patria Juan Pablo Duarte y 10. Se trata de una iniciativa que forma parte del acuerdo de cooperación institucional rubricado con esos propósitos entre el Ministerio de Educación, representando por Fulcar y la institución duartiana, representando por Wilson Gómez. Sin embargo, él fue tendencia en las redes sociales donde ciudadanos expresaron que la medida beneficiaba a los estudiantes, que les sirve para valorar los símbolos patrios, mientras que otros consideraran que la decisión afecta a los jóvenes que están a punto de salir del bachillerato, ya que muchos lo harán solo para lograr el título y no por un real interés. Yo veo muy bien eso. Usted se sabe, va a ser canciones larguísimas. Claro, eso no es nada. Eso no es nada que se aprendan. El himno nacional. Usted es dominicano, usted no es patriota, que le gusta estar comentando muchísimo. En todas las redes, aprende a hacer su himno, usted quiere graduarse. Y que ya... Ahí, de una vez, usted lo aprende, usted pasa. Ahí, Luisín Jiménez. Pero, santísimo, aquí todo se critica. El Ministerio de Educación dice que nadie va a graduarse de bachiller si no se sabe el himno nacional. Eso es incentivar al aprendizaje en vez de criticar eso. Es verdad, eso está bien. No se puede estar criticando todo. Aquí todos quieren poner a la gente loca. Eso es un símbolo patrio. Venga acá. Pongamos a los locos. El que no se lo sepa, no va. No te evitas que tú no vayas, decía mamá. Un saludo a Yuleni Martínez, que está activo y la mamota en Viter Valle. Viter Valle son míos. Todas esas personas lindas que me han dado ese apoyo grande. En Vista, el Valle, Camino del Medio, Gregorio Luperón. El Sordo, Manhattan. Vista linda, Vista bella. Cogía ahí, guayma te digo. Vijado adentro, vijado afuera. Son míos por allá atrás, por todos esos lados. Ahí está cantando y menge. No, está increíble. Señores, no, yo me veo eso bien. Vamos a una llamadita. ¿Está usted de acuerdo? Espérese, espérese. ¿Está usted de acuerdo que se aprendan el hino nacional para salir del bachillerato? ¿Sí o no? Espérese, eso fue el día Trujillo, fue, que lo recortaron. Entonces, cuando matan a Trujillo, ¿por qué no lo arreglan? Lo pusieron completo. No sé de ese arreglamiento, yo no estaba enterado. Vamos, 809-725-0505. ¿Está usted de acuerdo que el señor ministro de Educación ponga como requisito el hino nacional completito para usted salir del bachillerato? ¿Es lo buena? ¿Es lo buena? Sí, ¿está usted de acuerdo que pongan el hino nacional como requisito para salir de la escuela? Julio César está de acuerdo aquí en Pimentel. ¡Es Pimentel, Julio César! Está de acuerdo Julio César en Pimentel allá. Muchas gracias a ese compañero que está dolido, maltratado, ese compañero, ¿eh? Por el PRM. 809-725-0505. ¿Está usted de acuerdo que a su niño, a su adolescente, cuando vaya a salir del bachillerato, tenga que aprenderse el hino nacional? ¿Eh? Porque usted lo ve en Facebook y que Dios, Patria y Libertad. ¡Hello, buena! ¡Hello! ¡Hello! ¿Usted oye? ¡Hello! Ahora, yo te pregunto, yo te digo una cosa. Hay gente que nunca está en el sueldo de los... Los símbolos patrios. Los símbolos patrios. Y los éros de la parte de la parte de la parte. ¿Eh? Esto es increíble. ¿Está usted de acuerdo con esas medidas? ¿Cuánto? 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 Con esas medidas tomadas por FURCAL, ministro de Educación, 809-725-0505. Vamos a llamar, vamos a debatir. Eso, yo estoy de acuerdo. Claro que sí. usted cántemelo ahí, usted pasó toda la materia, sí profesor cánteme el himno ahí como usted canta y teteo a las 3 de la mañana en la calle cánteme eso, sí claro porque no todo venga acá, ¿y qué es esto? ya están criticando eso también, ya ha matado una gente, ¿qué usted va? usted va a aprender un himno nacional usted pone loco 809-725-05 ahí está la línea de comunicación para los asobrosos nueva temporada de los asobrosos yo no quiero que me traigan dos hombres a mí ahí hoy de Santiago mete una dama si Lee no ha llegado de Grisoy todavía, claro 809-725-05-05 de acuerdo a usted con que se aprenda el himno nacional yo me lo sé, pero no me sé el que es grande, ¿ese de qué quiere que se aprenda? es que aparece una cuadena es que aparece ya está, lee lo da problema no, no, pero yo veo bien esa medida por buscar porque la gente hay que buscarla tú sabes por qué el COVID aquí está tan desordenado porque las personas no se educan en cuanto a eso si usted agarra y educa una gente que sabe lo que es malo lo que es bueno estuviéramos más tranquilos aunque van a volver a cerrar tú vas a ver en un relajo cerrar y abrir abrir y cerrar cerrar y abrir no, debemos tomar nosotros somos libres e independientes supuestamente cualquier invasión extranjera no sé qué ya yo hacía mi acto en la escuela en el colegio de nacimiento ahí fue que yo estudié el único pobre que había ahí era yo era porque mi abuelo me lo pagaba eso sí me portaba mal cuando me quemé me quemé en primer y me mandaba un bailiceo de noche con un lío de tigres y yo comía una mochilita ya ustedes saben yo llegamos al final del programa entonces que hay que ponerle más una hora y media hay que ponerle una hora y media esto cuando venga cuál es la que viene una hembra o un macho tú no sabes no y no hay biberón y no hay biberón sí y vienen vienen los segmentos también con Yosauri mi amiga Yosauri que tiene mucho claro que tiene mucha tecnología y todo venimos renovados en el nombre de Jesús venimos renovados señores señor hasta mañana una llamada hello buena ¿está usted de acuerdo caballero? los tres padres de la patria no 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 que se aprendan para usted salir de bachillerato el niño nacional completo si no porque los tres padres de la patria mira era Juan Pablo y Duarte esos eran los tres los tres mejores amigos eran Matías Ramón Matías y Mella eso usted tiene que caer preso donde usted vive donde yo vivo yo soy de aquí de San Francisco ¿de adónde? de aquí repítelo repítelo ¿dónde yo vivo? no 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 ¿cuáles son los padres de la patria? mira Juan Pablo y Duarte y Duarte ok ok los tres mejores amigos de él Ramón Matías y Mella esto es increíble cuesta eso tú muchachos y los tretecitas ya y un cuesta eso ¿tú estás oyendo? ¿está donde estos tigres son? ¿eh? estos tigres han pasado señores esta mañana Dios mío mete tu santa mano doy te